Yo siempre digo que me tocó lo más bonito de la reconstrucción de la Ciudad de México. Tienes que responder ante la sociedad, eres un obridor público, no eres un empleado que responde ante el patrón. Creo que ya se avanzó mucho en que exista información, cada vez se va avanzando más, pero sí quiero ver a la gente usándola más, poniendo en jaque al gobierno, diciéndole así no se gasta mi dinero. Creo que en el servicio público la integridad también tiene que ver con dar resultados. O sea, tú haces un pacto cuando entras al servicio público. Yo creo que en el camino de los comercios que hemos tenido, hemos aprendido a trabajar mucho con la gente como se debe de servir.